bien sean bienvenidos a una clase más de geología la última clase clase número 12 y el día de hoy vamos a ver el tema de erosión eólica bueno la introducción ya la hice pero no estaba grabada ahora sí por última vez mi nombre es sebastián montoya torres y estos son mis correos que van a quedar en la perpetuidad para ustedes si quieren comunicarse conmigo en algún proyecto etcétera yo siempre voy a estar dispuesto a conversar con cualquier persona que haya formado parte de este proyecto y si no también muy bien chicos ahora sí a lo que nos trae el día de hoy erosión eólica la erosión eólica como ya he venido mencionando mientras cargaba todo esto no es otra cosa que que el modelamiento la parte inicial del modelamiento del paisaje o la geomorfología de un lugar que tiene como base como agente base el viento si me preguntarán sebastián el viento puede hacer entonces cambiar las formas de los objetos de las rocas del suelo si eso es muy cierto además también tenemos que sumar pues que en todo este proceso de erosión transporte y de posición el viento tiene una gran implicancia principalmente en zonas que no se encuentran muy protegidas no eso es lo que vamos a ver miren aquí qué es la erosión eólica porque se le llama eólica incluso se le llama eólica derivado de eolo el dios del viento de repente es un dato curioso no de ahí viene erosión eólica cuando hablamos de esto vamos a referirnos a procesos de deterioro o degradación que vienen dados por la acción del viento y modifican el relieve ok cómo se forma miren las diferentes cosas que podemos obtener sólo con la acción del viento y los compuestos que este transporta no podemos tener desiertos de arena de ciertos más rocosos rocas fungiformes que son este tipo de rocas que parecen honguitos o incluso estas de aquí como ventanas que se llaman albiolos no ahora este tipo de erosión es menos agresiva que la erosión hídrica eso es muy cierto recordemos pues que la erosión eólica toma mucho más tiempo debido también a los factores físicos y debido a que las corrientes de viento no siempre son igual de constantes o no siempre están en continuo choque o rozamiento a veces pues están más calmas a veces están más intensas pero en general si genera una erosión sólo que como dice aquí es menos agresiva que la erosión hídrica ok esto vamos a quedarnos con esto donde también suele darse este tipo de erosión en fluctuaciones de temperatura muy grandes ya que esto ayuda a que las rocas se rompan entre otras cosas aquí hay algo bien interesante en geografía y física también tocamos sebastián sólo hay erosión eólica en el desierto de arena o sea yo me imagino el sahara atacama entre otros sólo hay erosión eólica y no falso la erosión eólica está presente si está presente en estos biomas sin embargo no son los únicos lugares vamos a ver que también son las de zonas de alta montaña pueden verse afectadas por el por el oción eólica pero miren me harían la contrapregunta no sebastián entonces en un desierto sí o sí tiene que haber erosión eólica sí eso sí un desierto termina formándose por erosión eólica por lo tanto es inherente a ella sin embargo al revés no la erosión eólica puede estar presente en diferentes biomas ahora vamos allá al meollo del asunto no los tres pasos la erosión el transporte y la deposición en el caso de la erosión chicos recuerden cuando vimos erosión hídrica cuando vimos erosión glaciar habían diferentes conceptos dentro de la misma erosión en cómo iba degradando el material bien la erosión eólica no es la excepción vamos a tener dos tipos de erosión eólica dos procesos el de abrasión y el de deflación bien el de abrasión ya lo hemos escuchado recuerdo lo escuchamos en glaciar qué significaba abrasión el constante frote entre el glaciar con el material litológico esto que ocasionaba estrías grietas entre otros la abrasión es similar en el sentido del roce se da elaboración eólica cuando se produce un desgaste por el impacto repetido de las partículas que jala el viento es decir cuando digamos si yo soplo no voy a erosionar mucho pero si soplo y cuando soplo transportó material este material tarde o temprano va a terminar erosionando el otro material que vamos a tocar no en el que esté con con el que tenga el contacto muy bien entonces la abrasión eólica es eso chicos son los materiales transportados que empiezan a chocar con la roca a chocar con el suelo y empiezan a degradarlo entonces qué formas podemos obtener albiolos montes de isla rocas fungiformes en forma de hongo ventifactos o reg que son desiertos de piedra no vamos a ver aquí las imágenes miren aquí los albiolos los albiolos son este tipo de formaciones pequeñas aperturas en forma cóncava que suelen darse en diferente material litológico por ejemplo en la parte izquierda tenemos areniscos una sedimentaria cierto y en la parte derecha granito una roca ignia eso que quiere decir que los albiolos o en la erosión eólica no distingue de manera súper trascendental o de manera muy grande el tipo de roca si bien es cierto el tipo de roca ayuda a ver qué tanto se degrada o no pero de todas maneras se va a dar muy bien los albiolos recuerden que los albiolos también forman parte del sistema respiratorio por eso la forma no son como pequeñas cavidades los montes de isla miren aquí en el desierto de namibia donde también pueden juntarse por la erosión y el transporte diferentes diferentes como montes pero hechos de roca no principalmente por el transporte acumulación o también por la degradación de una roca gigante en la parte superior tenemos las rocas fungiformes me acuerdo que la clase pasada una compañera suya me preguntó no aquí en en libia porque según desierto de libia porque se da esto será que la parte de abajo va mucho más rápido mucho más violento que la parte de arriba y la respuesta es que sí tal cual esa deducción es correcta las rocas fungiformes suelen formarse porque porque pues la diferencia aunque sea no bueno no tan mínima pero una diferencia mínima comparación de toda la atmósfera en los niveles en los que está el viento si determina qué tanta intensidad velocidad y por lo tanto cuánto de cuánto de material va a arrastrar esto con el paso del tiempo termina erosionando la roca y termina formando este tipo de rocas no que tienen la apariencia de un hongo por eso se le llama fungiformes lo mismo puede pasar y pueden formarse este tipo de arcos de roca también miren qué dice aquí el viento no puede erosionar por sí mismo sólo soplando no voy a erosionar casi nada pero la arena que transporta erosiona fuertemente las rocas así que para ser un poco más fino si vamos a hablar de erosión eólica tengamos en cuenta que la erosión eólica necesita de la parte transporte para poder erosionar no sólo con el viento pueden causar este tipo de impacto en las rocas sino es el viento más los componentes que lleve consigo y otro caso son los ventifactos no que son diferentes como curva de curva duras o curvaturas perdón en el en una roca que nos indican también la dirección del viento entonces tenemos la operación ahora tenemos la deflación la deflación es un intermedio algunos no lo consideran parte totalmente de la erosión pero ciertamente sí lo es porque también termina modificando el paisaje en la parte inicial sin embargo la deflación es como un intermedio entre la erosión y el transporte porque porque la deflación eólica está relacionada al transporte y a la formación de un pavimento de un suelo desértico entonces cuando hablemos de cómo se formó la parte el pavimento desértico de arena o el pavimento desértico de piedras que es un desierto vamos a hablar de que se formó por deflación más allá de la abrasión por deflación ok tenemos el er que es el desierto de arena el más típico y el reg que es un desierto de piedras que también existe miren aquí un desierto de piedras más que arena y tenemos piedras también hay arena pero en su mayoría hay piedras perfecto entonces una vez que tenemos chicos la bueno la erosión que ya sabemos que se forma por que tiene a la abrasión y a la deflación vamos a hablar del transporte el transporte es muy importante es la parte trascendental del modelamiento eólico si nada se moviera difícilmente tendríamos formaciones con origen eólico ahora este transporte puede darse de tres formas conocidas y estas dependen de el tamaño de la partícula que vaya a ser transportada si la partícula es más grande por raciocinio sacamos que se va a mover menos no yo voy a soplar y no se va a mover tanto si la partícula es chiquitita entonces pues incluso va a adherirse al aire y va a estar en suspensión constante lo mismo sucede aquí las más grandes entre 500 a 2000 micrómetros que pasa ruedan como se llama ese transporte rodamiento o arrastre no las va a levantar simplemente las va a empujar y van a rodar constantemente luego si tenemos partículas medianas entre 100 y 500 que va a suceder van a saltar van a poder ser levantadas pero solo por cierto tiempo y por la gravedad van a volver a caer y van a volver a ser levantadas como si estuvieran saltando y por último tenemos la suspensión que se da en partículas mucho más pequeñas menores de 100 micrómetros esto que origina pues que estas partículas una vez que son levantadas difícilmente caigan y acompañen el flujo del viento por mucho tiempo miren aquí acá tenemos las tres juntas la reptación el rodamiento la saltación abajo a la derecha y la suspensión arriba no todo dependiendo de el tamaño de la partícula que sucederá con las que sucederá con las muy partículas muy pesadas no qué pasará bueno mientras más pesada sea la partícula más difícil de hacer su movimiento y por lo tanto va a necesitar más fuerza por parte de la gente eólico mucha más fuerza si esta fuerza no está presente no va a haber mucho movimiento y probablemente la erosión a nivel del suelo se dará en ese mismo lugar bueno aquí tenemos la explicación del desierto de piedras que más o menos es es así no el desierto termina formándose porque pocas piedras empiezan a ser movidas la mayoría suele acumularse y pues terminan formando todo un pavimento no algo así ahora lo mismo aquí el pavimento desértico tiene como principal agente de erosión la deflación ya mencionamos esto pues la deflación también se relaciona al transporte no y el transporte de los materiales termina sedimentándose en un lugar y termina formando el pavimento que ya conocemos igual el viento no puede arrastrar las partículas más pesadas sólo retira las más ligeras lo mismo aquí listo desierto por deflación puede formarse por supuesto y ahora sí tenemos la el proceso de erosión listo check tenemos el proceso de transporte listo check y ahora nos falta la parte final el proceso de depositación el proceso de deposición que es trascendental también es muy importante porque es el que termina por ubicar la disposición de la arena la disposición del limo de las rocas para obtener las formaciones que conocemos no y cuáles son las principales formas de depósito chicos las dunas y los depósitos de lo es vamos a ver ahora que es cada uno los lo es que pasa las partículas de polvo fino son transportadas a grandes distancias se mueven muchas distancias depositándose en aquellos lugares donde cesa la acción del viento recorremos recordemos que esto no es tan constante es decir la fuerza del viento la velocidad del viento puede darse ciertas zonas pero no es uniforme a lo largo de un mismo terreno casi nunca por lo tanto en todo este transporte va a haber un momento en el que el viento llega a un lugar donde ya no no es tan rápido porque por diferentes factores meteorológicos uno puede ser la humedad no que sucede entonces se forman grandes depósitos en las partículas o el polvo que estaban en suspensión por ejemplo ya sabemos el término que pasa empiezan a depositarse a caer a caer por gravedad poco a poco y terminan formándose grandes acumulaciones no de material arcilloso limoso o arenoso eso tiene como nombre lo es y luego de lo es chicos tenemos las dunas y las dunas son las más conocidas no son como las estrellas del desierto son grandes acumulaciones de arena depositadas por el viento ahora las dunas siempre están en el mismo lugar o no la verdad es que haya dunas que se quedan y hay dunas que se van es por eso que dicen que es bien fácil perderse en el desierto tenemos dos tipos de dunas chicos las dunas móviles y las dunas fijas cuál es la diferencia las móviles cambian de posición están más expuestas al proceso de deflación al proceso de movimiento de transporte mientras que las fijas están rodeadas por cobertura vegetal que impide el desplazamiento no recordemos la erosión eólica es mucha más fuerte mucho más fuerte en zonas más desnudas si tenemos zonas con bastante vegetación estas pueden servir como barrera para la erosión eólica y pues si había una duna y se va a quedar probablemente ahí cómo se formó estas unas chiquititas por ejemplo que vemos ahí por transporte y por deflación no acumulación en ciertas zonas y por y probablemente en ese momento la velocidad del viento ha disminuido se acumulan ahí y listo cuando vuelva a aumentar van a cambiar de posición y lo que mencioné aquí no la vegetación impide el transporte de los granos de arena claro es como una barrera como una barrera biológica listo ahora este concepto lo que vamos a ver ahora es sencillo pero muy importante si vamos a aprender los dos nombres trascendentales que podemos identificar en una en una duna y en base a esto también los invito a que sigan estudiando porque no sólo no sólo es un concepto del bioma desierto sino también es un concepto oceanográfico incluso a qué me refiero al barlovento y al sota vento chicos y chicas sí como lo tomamos el barlovento no es otra cosa que la región de la duna de donde viene el viento de donde viene mientras que el sota vento es la región hacia donde se va ok entonces vamos a tomarlo como una hoja nosotros tenemos una hoja que está tambaleándose si yo soplo de la izquierda se va a curvar esa curva es el barlovento y toda la parte que no está siendo tocada o afectada es el sota vento nada más simplemente identificando el barlovento y el sota vento de una duna podemos ya asumir la dirección del viento y esto es muy importante para luego tocar el tema de erosión ahora luego vamos a ver más o menos un ejemplo en base a esto nosotros también podemos catalogar diferentes tipos de dunas chicos tenemos bastantes la verdad pero vamos a tomar estas cuatro que son las que se tocan en geología y en geografía física también cuáles son la duna barján las parabólicas las transversales y las longitudinales ok cómo lo vamos a diferenciar sebastián el nombre de repente barján es el diferente pero ahí parabólica transversal y longitudinal lo que el nombre te haga pensar eso va a ser miren miren aquí el barján tiene esta forma como de visera no tiene un barlovento mucho más pronunciado prominente las dunas parabólicas tienen como brazos muy delgados tienen forma parabólica las dunas transversales como el nombre lo dice están en el eje transversal a la dirección del viento si el viento está en el eje x las dunas en el eje y mientras que las longitudinales están en ejes paralelos si vamos a tomarlo así ahora vamos a explicar un poquito más primero los barjanes que están abajo dice en la formación de este tipo de duna el viento se dirige en una sola dirección y la cantidad de arena es limitada hay poca arena por lo tanto se acumula bastante en una sola zona tiene formas de media luna apareciéndose a las parabólicas aunque la cima avanza más lento en los brazos no los brazos son más cortos se pueden encontrar dónde baja california sonora en méxico luego las dunas parabólicas se caracterizan por formarse repentinamente si las miramos desde arriba veremos que tienen forma de u invertida formada por dos brazos largos luego las longitudinales son dunas paralelas al viento donde podemos encontrarlas en australia áfrica y en arizona california en eeuu y las dunas transversales bueno dice en las zonas donde se forman este tipo de una presentan gran cantidad de arena y el suelo está ausente de vegetación por supuesto no para poder formar dunas que sean transversales perpendiculares al eje del viento se necesita gran cantidad de arena miren aquí chicos a ver pregunta hacia dónde va el viento cuál es la dirección del viento de izquierda a derecha o de derecha a izquierda a ver los leo 10 segundos los que ya respondieron antes de decirlo ya lo respondió muy bien así es de izquierda a derecha por lo tanto sólo viendo esta imagen yo ya puedo identificar el barlovento el sotavento el tipo de duna porque es un barján miren veamos que parece una visera no no es tan delgado entonces aparentemente es un barján el barlovento en la parte izquierda el sotavento en la parte derecha ya sabemos hacia dónde va el viento podemos identificar un factor meteorológico muy importante a través de una imagen perfecto como vemos chicos las dunas son enormes acumulaciones de arena gigantes pero también pueden darse en áreas litorales donde abunda la arena y el viento es constante como está la como la costa de almería en españa muy bien ahora es inherente también es totalmente imposible no pensar en un desierto cuando te dicen arena erosión eólica y es muy cierto no los desiertos forma son un bioma muy importante en nuestro planeta como podemos definirlo como un bioma de clima árido donde las precipitaciones son escasas pues suelen tener poca vida pero depende del tipo de desierto no todos los desiertos son como nos lo plantean en las películas donde no hay nada sólo de un camello y un oasis por ahí no los desiertos tienen también diferentes características los invito el viernes a la clase geografía física donde bueno ya la última clase de todas donde vamos a tocar biomas entonces vamos a ver cómo se diferencia el desierto veamos los desiertos que tenemos aquí en el planeta no en la parte oeste de eeuu y méxico tenemos la gran base y el desierto de sonora aquí en sudamérica tenemos el desierto atacama el cierto patagónico y en áfrica toda la parte norte del continente africano está pues inundada aunque suene paradójico por desiertos no lo mismo que el continente el subcontinente arábigo y la parte turmenistán kazakhistán kirguistán en entre todos los tan también el desierto de gobi en mongolia china y el desierto australia no en australia cierto simpson o el gran salí bien qué pasa en áfrica esto vamos a tocarlo también allá en la clase geofi pero qué pasa en áfrica hay una gran diferencia entre la parte norte y la parte sur de repente algunos aquí se interesan por el continente africano pues debido a factores climáticos que también están relacionados a la circulación atmosférica hay una mayor presencia o menor presencia de humedad en estas regiones en el norte como en el sur por lo tanto no es tan extraño cuando ya conocemos esto asumir o pensar que hay una transición de desierto a vegetación del norte hacia el sur los invito también a que investiguen sobre esto no porque en el desierto en la parte hay porque hay desierto en la parte norte y porque hay más vegetación en la parte sur para chicos el curso bueno de geografía física está orientado a la ingeniería ambiental y geología también debe estar orientado en cierta forma no porque pues es un curso obligatorio para la carrera sin embargo este este tema yo lo agregué que es la desertificación si pregunta sebastián el ser humano puede formar desiertos con con las diferentes actividades que tienen su vida cotidiana la respuesta es sí ahora necesariamente que yo hago algo y se forma un desierto no hay factores naturales también que influyen sin embargo como ya hemos visto a lo largo de los cursos de geología y geografía física el impacto del ser humano contribuye al impacto natural también y contribuye a las diferentes formaciones o diferentes procesos que se dan la desertificación no es la excepción chicos es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o parcialmente el potencial de producción las causas pueden ser deforestación de destrucción de cubierta vegetal con una erosión de los suelos sobre explotación de acuíferos sobre irrigación entre otras entre otros fenómenos que hemos visto a lo largo de los cursos que han llevado y que sabemos que también el ser humano tiene una gran implicancia no miren aquí ejemplos son el lago chat que bueno forma parte de los países camerún nigeria chat y a lo largo del tiempo cuando se encuentra en áfrica no en la parte casi central a lo largo del tiempo ha disminuido su volumen debido al uso agrícola que suele darse miren aquí como del 63 limita niger nigeria camerún y chat desde el 63 hasta el 2001 miren cómo disminuyó imagínense cómo está ahora han pasado 19 años el mar aral es otro otro ejemplo porque se da esto porque se da la desertificación son procesos complejos chicos y chicas no no vamos a esto bueno como saben todo este curso ha tratado de simplificar las cosas pero en el caso de las problemáticas si les recomiendo investigar mucho más una problemática no puede basarse en un chas en un chasquido no puede basarse en una suposición hay diferentes formas dentro de la ingeniería ambiental en la que podemos estudiar una problemática los procesos son complejos ahora qué causa la desertificación por ejemplo el clima semiárido las tierras pobres incendios forestales crisis de los sectores primarios término económico explotación irresponsable término social y también económico crecimiento urbano desordenado yo conozco un desierto muy bonito llamado lima donde también sucede esto cambio climático entre otros qué es lo que sucede el clima se ve afectado los desiertos también muy bien hasta hay alguna pregunta chicos alguna pregunta algún comentario recuerden que son libres de hacerlo mientras yo voy a dejar de compartir porque no puse el vídeo ya está alguna pregunta algún comentario chicos mientras voy poniendo el vídeo que quiero mostrarles si no pues bueno recordarles no cuando vayamos a tocar el tema o cuando en el futuro vayan a tocar el tema de modelamiento del paisaje siempre recordemos eso chicos las tres partes con las tres partes vamos a estar muy bien miren aquí ya está ya tengo el vídeo listo ahora sí voy a compartir mi pantalla me parece que no hay preguntas no perfecto me pareció entender que más erosión en la arena que se desplaza que el propio viento así es así es la arena que esté está siendo transportada o los materiales son los que terminan erosionando más que el mismo viento así es eso es correcto muy bien vamos a ver el vídeo el agente predominante en el proceso económico es el viento es un agente localmente efectivo capaz de transportar enormes cantidades de fragmentos sueltos de arena y polvo para depositarlos a grandes distancias en otras latitudes mayores por consiguiente se puede decir que los procesos eólicos son los derivados de la actividad del viento los cuales dan lugar a la erosión al transporte y a la sedimentación la acción erosiva del viento se puede manifestar mediante dos procesos la abrasión y la descresión en la abrasión la arena es transportada por el viento la cual corta y pule las superficies rocosas que están expuestas generando un modelado ólico característico en la superficie este proceso causa algunas características en las rocas las cuales se conocen como ventifactos yardanes lafonis y rocas fujiformes por otro lado en la deflación las partículas sueltas sobre la superficie del suelo son barridas arrastradas o levantadas por el aire esto produce lo que se conoce como pavimento desértico formando tres tipos de decir el tipo red o pedregoso está formado por rocas arrastradas desde las zonas montañosas el tipo héroe o arenoso es el cual está formado por amplios campos de arena y místicas formas de dunas y por último el rocoso o montañoso es donde el viento barre la zona montañoso no se produce el suelo y la vegetación es muy escasa en el caso del transporte se conoce que el viento puede transportar a las partículas de los suelos mediante tres maneras primero por arrastre transporta las partículas más gruesas desde 500 a 2000 micrones por saltación a las partículas medianas que van desde los 100 a 500 millones y por último por suspensión a las partículas más pequeñas o leianas que son menores a 100 micrones por último en la sedimentación la arena que es transportada se acumula en depósitos denominados dunas que miren en la dirección que sopra el viento es decir a darle a la dirección que viene el viento se le denomina sotavento en donde además existe pérdida de energía provocando la depositación existen distintos tipos de dunas cuyas formas y tamaños dependen de la dirección y velocidad del viento la disponibilidad de arena y la cantidad de vegetación están las dunas transversales las flores retribinales las parabólicas barjanes y en estrella perfecto hasta ahí muy bien chicos este es un vídeo complementario que también tiene bastante información y ya para terminar nuestra clase aún tenemos tiempo pero para terminar nuestra clase voy a mostrarles la otra parte de esta clase no a ver permítanme compartir aquí y cuál es es esta muy bien vamos desde el inicio ahora mencioné chicos y chicas mencioné que en los procesos erosivos tenían como agentes principales y tenían como agentes principales a bueno las aguas corrientes los glaciares y por último que sucedía y bueno lo que tenemos ahora no la parte eólica sin embargo esto repercute en diferentes geomorfología no vamos a decir pues que la acción erosiva del mar de los ríos es la misma que los mares la acción modeladora de ciertos agentes es igual en un lugar que en otro es por eso que la geomorfología divide también los procesos erosivos no sólo los tiene en en hídrico glaciar y eólico sino también los direcciona al tipo de modelamiento que esté generando por ejemplo el litoral lo que vamos a ver aquí es relacionado con la erosión litoral de las costas principalmente no que se ve afectada por estos tres recuerden bueno glaciar no tanto pero se ve afectada por la erosión hídrica por parte de los océanos por la erosión eólica por parte del viento entonces vamos a entenderlo así en macro tenemos océano o no tenemos hídrica eólica glaciar y luego podemos ir separando de repente alguno aquí quiere estudiar más la geomorfología podemos ir separando acción modeladora de diferentes tipos de paisaje o fisiografías ok vamos a ver rápidamente con eso terminamos la parte litoral en el mar hay que considerar las olas las mareas las corrientes marinas si consideramos todo esto vamos a darnos cuenta que tienen un comportamiento físico bastante determinado las olas no son otra cosa que ondas mecánicas por lo tanto se rigen bajo las reglas de las ondas las leyes físicas de las ondas todo esto que origina porque voy a esto porque porque después todo el movimiento de las olas de las mareas de las corrientes que son temas que hemos visto principalmente las corrientes por ejemplo que van a ocasionar un constante choque un constante contacto dinamismo como lo querramos llamar con las superficies litorales si las superficies litorales terminan formándose por una interacción necesariamente del océano si y el viento también es una gente que contribuye ahí pero cuando hablemos de mar cuando empecemos a a tocar temas de erosión litoral vamos a tener en nuestra mente que el océano es un componente fundamental como cualquier ola chicos tiene una cresta tiene un valle los invito también a estudiar la parte de ondas de repente no es algo que se toca mucho en la carrera pero si es necesario es muy necesario porque conocer el proceso físico de formación de una onda así como sus partes y las fórmulas nos ayudan muchísimo a poder predecirlas o estudiarlas las olas también pueden producirse por tsunamis recordemos esto o por erupciones submarinas tipos de olas tenemos dos las de oscilación y las de traslación diferencia las de traslación son mucho menos intensas y mucho menos también tiene una menor cómo explicarlo tiene una menor forma de transportar o de moverse las de traslación son más a nivel longitudinal mientras que como vemos en la imagen de aquí las de oscilación suelen ser una encima de la otra una encima de la otra más desordenadas muy bien otro tema que vamos a estudiar son las mareas de este esto les mostré la clase de ayer no las mareas muchas veces hemos escuchado sebastián cómo es que las mareas tienen relación con la luna porque yo por ahí he escuchado que las mareas tienen una relación con la luna y ciertamente si lo es y aquí aquí encontramos otro concepto físico chicos y chicas la atracción gravitacional dos cuerpos siempre van a verse atraídos gravitacionalmente entonces por qué no me estoy pegando todos los objetos porque nuestras masas son insignificantes pero qué sucede en el caso del planeta o de su satélite como puede ser la luna si hay una atracción más grande ahora cuál es el componente abundante en la tierra que es mucho más maleable y no no se desprende pero si se puede acomodar al volumen el agua es por eso que la atracción entre la luna y la tierra genera las mareas a esto se le suma que entre el sol y la tierra también hay una atracción pero ciertamente es menor debido a la gran distancia que estos poseen no ahora tenemos dos tipos de marea esto es importante la marea viva y la marea bueno esto no está aquí yo lo voy a mencionar la marea viva y la marea muerta vamos a llamarlo así la marea viva soledarse o será cuando se suman las fuerzas de la luna y del sol porque están en una misma recta sin una misma recta tengo la luna y el sol ambas van a jalar a sobremanera van a tener una gran fuerza de atracción gravitatoria con la tierra y pues la marea va a ensancharse va a crecer qué pasa cuando la luna está en forma perpendicular al sol la luna está en el eje y el sol en el eje x entonces se da la marea muerta la marea más baja son procesos que suelen darse periódicamente y se rigen bajo las fases de la luna no el cuarto creciente menguante luna nueva luna llena en base a eso vamos a tener este tipo de marea si les interesa bastante este tema voy a dejarles un vídeo también que explica mejor esto muy bien hay una pregunta sebas la única diferencia entre el viento y el aire es que en el primero ocurre un movimiento una fuerza o que otras diferencias hay uy ahí me agarraste samantha precisamente no podría ejemplificarlo si puedo intuirlo en el que el aire es el componente abundante de la atmósfera que está presente y el viento como bien mencionas es cuando el aire el aire siempre tiene un movimiento no está estático está constantemente fluyendo es un fluido sin embargo el viento sería una forma más precisa de representar el movimiento o claro la fluidez de este de este fluido del aire en velocidades más prominentes no velocidades más específicas sin embargo si es un buen tema para investigar voy a encontrar bien la definición y lo paso por el grupo perfecto gracias por la pregunta más bien interesante duda ahora procesos geológicos de los mares chicos lo mismo erosión transporte y sedimentación el mar genera erosión si está está dentro de la erosión hídrica también qué proceso tenemos abrasión y atricción la abrasión que es cuando las partículas transportadas por el agua chocan y erosionan una superficie rocosa mientras que la atricción es el choque de partículas entre sí ok abrasión choque del agua con alguna superficie atricción choque de partículas entre sí transportadas por el mar estoy el mar está llevando dos moléculas o dos partículas de dos rocas por ejemplo que entre ellas y luego luego no las formaciones que podemos tener las geoformas que pueden darse por la erosión marina acantilados plataformas de abrasión cavernas marinas pilares marinos entre sí entre otros no acantilados como de la costa verde por ejemplo aquellos acantilados que están alejados se llaman sierras del mar cuando el acantilado ya ha retrocedido lo suficiente y pues ya el proceso de abrasión ya no está presente como puede ser en nuestro país por ejemplo aquí en nuestra costa estos acantilados cambian el nombre y se les llama sierras de mar plataformas de abrasión son las que están en constante exposición cavernas marinas son aquellas que tienen diferentes cavidades debido a la erosión marina constantemente a lo largo del tiempo una parte del océano o del mar ha ido chocando 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 y ha ido abriendo la roca ha ido erosionando la roca al punto de generar un tipo de caverno los arcos también pueden darse por esto cuando por un lado golpea el mar y por el otro lado también por los dos flancos izquierdo derecho empiezan a abrir 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 y cuando se encuentran terminan formando los arcos y luego bueno eso es básicamente cuando está el transporte no en todo el proceso de movimiento pero luego también hay una deposición o una sedimentación y qué cosa tenemos las playas las barras las terrazas de acumulación que vamos a ver aquí las playas todos las conocemos a mí no me gusta mucho la playa de repente acá hay gente que es fanática de la playa pero cuando hemos ido obviamente pues hemos visto cómo se diferencia toda la parte de arena o rocas con la del océano que ya está mucho más calmado tranquilo no las puntas que son prolongación de tierra firme que se resiste a la erosión marina por ejemplo aquí en nuestro país tenemos en el callado la punta que no es otra cosa de una geoforma es una prolongación de tierra que se resiste a la erosión todo a su diferentes motivos porque por motivos de repente meteorológicos de la actualidad por motivos litológicos por el material del que está hecho pues este gran bloque de tierra ya no es erosionado más no se resiste los tómbolos que no son otra cosa que la unión entre un islote o una roca grande con el resto de la costa cuando veamos así este tipo de imágenes por ejemplo no sé si han visto en instagram que algunos este instagramers suelen subir cuando viajan por la por la india por el rilanka por las maldivas esas fotos donde estás caminando por un caminito de arena y alrededor a los costados hay océano puro mar bueno en lo que ellos están caminando es en un tómbolo el tómbolo es esa unión sedimentaria entre un islote y toda la costa existe sí y son muy bonitos pero también son fácilmente inundables con el tiempo las barras como las flechas encorvadas o espigas que no son otra cosa pues que la unión en general no del tómbolo con todo ya no un islote sino todo aún una protuberancia más alargada que termina siendo la flecha las barras que son como un cordón litoral como una barrera natural que cuando bueno cuando el océano está acercándose generan un choque un compañero si yo me mencionó como los rompeolas más o menos como los rompeolas así es y las terrazas de acumulación no cuando el océano termina cayendo trae consigo diferentes materiales que se van depositando depositando y en cierta forma estas terrazas de acumulación terminan dándole pase o paso a la formación de rocas sedimentarias pues chicos recuerden vamos a relacionar todo no las terrazas de acumulación también pueden formar rocas sedimentarias muy bien entonces esta diapositiva fue la última que vamos a ver en el curso de geología chicos y chicas bueno ahora sí vamos con la despedida les hice unas diapositivas para poder de repente tener un recopilatorio de las diferentes cosas que hemos visto aquí no espero que les guste simplemente es para despedirnos aquí está listo chicos primero lo primero hay que agradecer siempre gracias de verdad ha sido un proyecto muy bonito muy interesante yo no soy educador quiero serlo en algún momento espero ser uno bueno y y bueno creo que es una excelente forma de poder empezar no es una excelente forma también para ustedes de poder de repente visualizar que la educación puede darse diferentes formas miren aquí amauta nació como un sueño para las personas que lo iniciaron yo no 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 soy el fundador de amauta soy un miembro más del equipo así como todos no pero sí creo que fue un sueño para en ánimos nació como un sueño se convirtió en un proyecto y finalmente ahora es una realidad una realidad que ya va a terminar pero quién sabe va a poder seguir no la parte de geología para mí fue bastante bonita me acuerdo que un compañero mío el que ahora es profesor de edafología el profesor el amauta david rojas él puso en su estado este tema de amauta geología yo dije que es esto no sabía que amauta tenía que ver con profesores pero me metí un poco más en el tema me encontré con que había una gran disposición por parte de todo el equipo en el que tú puedas dictar lo que tú desees y bueno pases una prueba y todo un cierto tipo de capacitación y yo al toque dije ciencias de la tierra porque bueno a nivel personal es algo que a mí me interesa muchísimo no y siempre les recomendaría eso sigan lo que a ustedes les interese hacer sea lo que sea en mi primera clase yo mencioné hay países en esta tierra donde cuando el niño quiere investigar por qué el ave hace a y porque el ave hace b se le apoya y el niño empieza a investigar en este país a veces tenemos la mala idea de que tenemos que especializarnos o tenemos que investigar lo más complejo lo último la vanguardia cuando este país la realidad es que no está a la vanguardia entonces tenemos que empezar también desde investigaciones sencillas desde procesos sencillos desde que no lo que nos guste hacer y ciertamente amauta para mí fue un placer no 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 involucró no involucró nunca un trabajo que yo diga pucha tengo que hacer esto no hubieron momentos difíciles y por ejemplo no les miento al inicio dije porque empezó a venir menos gente no de ahí entendí pues que el proceso de youtube el proceso de de repente de cada uno con sus horarios la pandemia misma que no son vacaciones de hecho ocasionó diferentes cosas pero miren al final terminamos siendo 31 personas aquí 31 personas que estuvieron estoy seguro a lo largo de estas 12 clases también y detrás de esas 31 hay más personas que de repente se orientan por la plataforma de youtube se orientan por diferentes formas pero a mí lo que me importa es que la información llegue ahora chicos esto es algo que yo quiero reflexionar utilizamos un método nuevo no quiero decir que yo soy el gran inventor de este método ni nada simplemente es un concepto que yo construyendo a lo largo de bueno yo me dedico a esto a enseñar de forma no no tan o sea no tan formal no pero si me dedicado a enseñar diferentes cursos a diferentes personas de diferentes edades y siempre me he dado cuenta que la educación tiene que basarse en estos métodos al menos a mi criterio si yo en un momento si llego a ser profesor tengan tengan por seguro que si se me tengo una clase mía va a ser el mismo método porque porque la educación necesita innovación no podemos quedarnos con lo que siempre se nos da así quien así el profesor sea el más capo de los capos la educación va más allá del profesor trasciende al profesor miren esas frases de aquí siempre que enseñes enseña a la vez a dudar de lo que enseñas yo aquí no soy el gran genio yo aquí no soy el descubridor de las cosas yo aquí cuando enseño me pregunto qué es lo que enseño antes y después y eso me ayuda a aprender la educación no es la respuesta a la pregunta es el medio para la respuesta a todas las preguntas nunca dejen de hacerse preguntas chicos así quieran ser investigadores o no nunca dejen de hacerse preguntas y siempre busquen esas respuestas estamos en una época de gran de información para todos de repente no para todo el mundo pero en nuestro país al menos en nuestro contexto en nuestra realidad somos afortunados tenemos la tenemos la educación a la vuelta de la esquina tenemos la información google a la vuelta de la esquina no nos cuesta nada ahora cuál fue este método de repente para los que estuvieron un poquito distraídos no a lo largo de las clases se han podido percatar de que hemos tenido cuatro formas de tocar cuatro formas por cada tema la teoría que vemos aquí los diferentes diapositivas que hemos tenido no la teoría basada en textos basada en libros basada en las clases que yo recibí cuando llevé el curso siempre busqué darles la teoría de la forma más resumida estructurada de una manera más digerible porque creo que esa es la mejor forma de empezar no si uno quiere especializarse llénate de conceptos pero cuando quieres tener algo de un panorama general tienes que ver generalidades al inicio por eso el nombre no si no se llamaría geología particular geología general tenemos la el componente audiovisual siempre les recomiendo complementen su información con medio audiovisual recordemos la inteligencia las inteligencias son múltiples hay gente que tiene diferentes formas de aprendizaje son teorías que ya están bien fundamentadas no todos tenemos que aprender escribiendo no todos tenemos que aprender en la computadora cada persona es un mundo distinto nosotros en el proyecto amauta y en el curso de geología específicamente les hemos brindado siempre material audiovisual cada clase así como nuestro canal de youtube que va a quedar en la perpetuidad también para que en cualquier momento de su vida puedan revisar las clases que les gustaron o que de repente no les gustaron luego la parte investigativa chicos la parte investigativa es muy importante como mencioné al inicio no a veces esto se le deja de lado a los especialistas nada más pero por qué no investigar uno desde su perspectiva desde su desde su posición no siempre hemos visto y bueno a lo largo del proyecto les he dejado guías les he dejado papers les recomiendo siempre profundizar en los papers en las guías mejorar la capacidad de los idiomas chicos es muy importante esto también en el futuro van a darse cuenta de que de que pues el inglés es trascendental para este tema no siempre les recomiendo terminen el idioma inglés empiecen el idioma inglés nunca estar y por último la parte crítica esto sí es un tema bastante polémico o sea no polémico en el que pues la gente vaya a pelearse no pero sí en el que muchos pueden estar o no de acuerdo yo creo que la educación en general tiene que tener un componente crítico porque si no es sólo es sólo revisar el libro y ya recuerden cada uno de nosotros tiene diferentes ideas sobre las cosas y cada una de estas ideas son totalmente respetables en el proyecto amauta buscamos siempre que el componente crítico esté presente así lo deseen ustedes o no porque porque bueno yo lo hice de manera voluntaria y ciertamente no aquí si voy a ser sincero no fue la respuesta que yo esperaba porque pues eran 100 100 matriculados en la parte crítica y nuestro récord de respuestas críticas fue 15 entonces de repente es algo que los animo a que continúen los animo a que siempre haganse preguntas de repente no en una hoja no en un no en una página web de repente no pero sí hacia ustedes mismos si busquen un debate si busquen conversar sobre esto miren aquí en la parte derecha para qué nos serviría saber la composición interna de la tierra que yo la sé pero para qué es importante saber para qué sé algo no si bien es cierto el conocimiento por por sí mismo es bello pero también en un contexto actual es necesario tener un practicismo yo siempre tenía esa duda no a mí me gusta aprender muchísimo pero y muchas veces reniego no porque porque todo lo que tengo que aprender tengo que aplicarlo porque no sólo aprender por aprender y es muy cierto pero en el contexto actual como futuros ingenieros como futuros profesionales es necesario mejorar el mundo también encontrándole una aplicación a lo que sepamos creo que es una forma muy bonita de contribuir al bien de esta sociedad chicos todos nosotros podemos estudiar ciencias de la tierra no hay que ser geólogo no hay que ser geógrafo yo no soy geólogo no soy geógrafo aunque quisiera no lo soy soy estudiante ingeniería ambiental sin embargo yo me puse el objetivo ya lo tengo muy claro de especializarme en ciencias de la tierra y ya estoy empezando y ustedes también llevando el curso de geología llevando de geografía física vamos ya estamos empezando a especializarnos en las ciencias de la tierra cualquier persona puede estudiar las ciencias de la tierra porque todos vivimos en ella es decir todos podemos ver lo que nos rodea todos podemos percibir entonces que nazca desde ahí no no tengamos límites que mi carrera no sea un límite que mi condición económica social no sea un límite que no tenemos límites los únicos límites somos nosotros para poder desarrollar lo que queramos hacer sí y les dejo los dejo con esta frase atrévanse a saber si ustedes revisan nuestros nuestros vídeos de geología yo las descripciones yo las hago y siempre pongo atrévete a saber es una frase que en latín es a pere aude búsquenla por ahí la usó con más la usó cant no la creó cant pero los cantos y a qué se refiere chicos no tengan miedo a preguntar no tengan miedo a aprender más sin miedo sin vergüenza sin límites siempre busquemos aprender más si siempre siempre busquemos aprender más creo que es una forma de de repente de poder continuar de poder hacerle un bien a esa sociedad esta sociedad necesita personas como nosotros jóvenes con proactividad jóvenes que busquen continuar lo que de repente muchos en el pasado quisieron pero no pudieron entonces se pere aude se pere aude siempre repítanse eso sin miedo a saber sin miedo a preguntar sin miedo a responderle no nunca nunca pensemos que el conocimiento determina una superioridad no no es así no es así a veces vamos a ver vamos a encontrar en nuestra vida en la universidad en todos lados gente muy inteligente que no sabe direccionar eso gente con muchos títulos que no sabe direccionar eso vamos a trabajar bastante en eso no es algo que yo les recomiendo como amigo porque al fin y al cabo puedo ser su profesor pero también creo que nos hemos hecho amigos virtuales no por algo decirlo así nos volveremos a ver chicos nos vamos a volver a ver espero poder conversar con todos ustedes y bueno ahora les pediría vamos a activar nuestras cámaras igual yo lo voy a hacer así nadie lo activa y vamos a dar un aplauso chicos quiero escuchar esos aplausos a las personas a toda la gente que ha formado parte de este proyecto si vamos a activar nuestros audios activar los si es que bueno si lo desean igual yo lo voy a hacer pero les pido un aplauso un aplauso perfecto que bonito muy bien ahora me van a ver por aquí no me están viendo me van a ver por aquí listo y bueno para terminar no sé si alguien sabe cómo tomar foto yo no sé tomar fotos y pueden tomar una foto de todos nosotros voy a ponerlo en mosaico ahí está ahí está aquí está a ver activen sus cámaras para verlos para tomar una fotito acá veo a en el polo veo a jasmin veo a eduart a ermelinda a jeff a eliana ni que bien conocerlos a pedro el gran pedro al lontano que bien conocerlos chicos primera vez que los veo a todos muy bien a ver activen sus cámaras bien con la mascarilla ok no sé dónde estará pero bien con la mascarilla muy bien a ver voy a tomar la foto igual tómenlo ustedes de su celular y compartan todas las fotos ya a ver sonrían chicos nos vemos 3 2 1 ya está ya tomé la foto muy bien siguen tomando ustedes las fotos ahí si van viendo listo ya ya tengo una más y bueno voy a ir pegándolas en el grupo bien chicos espero de verdad que todo este todo este proceso les haya gustado les deseo el mejor ciclo de sus vidas repitan esto cada ciclo también les deseo pues bastante salud sobre todo en el contexto actual no pierdan no perdamos pues la esperanza de que todo esto va a pasar todo esto va a solucionar y de repente tendremos nuestra salida de campo como hemos quedado no y bueno chicos luego de esto solo me queda despedir de ustedes voy a despedirme primero los de youtube los de youtube chau 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 Gracias por ver el video.